Formulario 1099-NS. Desde el año tributario 2020 en adelante, el IRS exigió a los contribuyentes de impuestos comerciales reportar la compensación de no empleado en el nuevo formulario 1099-NEC. Mi nombre es Carlos Ramírez. Antes de la introducción del formulario 1099-NEC, el IRS utilizó por primera vez en 1982. Desde entonces hasta el año tributario 2020, las empresas presentaron el formulario 1099-MICELAÑOS para reportar los pagos por un total de 600 dólares o más, hechos a no empleados con relación con su actividad comercial o negocios. Con el fin de ayudar a aclarar las diferentes fechas límites para la presentación correspondiente a los distintos tipos de pagos reportados en el formulario 1099-MICELAÑOS, el IRS decidió volver a introducir el formulario 1099-NEC, que tiene la única fecha límite para presentación para todos los pagos que se reportan en este formulario. ¿Pero qué es el NEC? Si se cumplen las siguientes cuatro condiciones, generalmente se debe informar como un pago NEC, Non Employment Compensation, compensación de no empleado, que hizo el pago a alguien que no es realmente un empleado que recibe una forma W2. Realizó el pago de los servicios en el curso de la actividad comercial o empresarial, incluidas las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro. Se hizo el pago a una persona, sociedad, patrimonio o una corporación. Realizó pagos al beneficiario de al menos 600 dólares durante el año contributivo. Además, las empresas tendrán que presentar el formulario 1099-NEC cuando le paguen a una persona como mínimo 10 dólares en regalías. Si la empresa retuvo los impuestos federales sobre los ingresos de acuerdo con las reglas de retención adicional del impuesto sobre los intereses y ciertos dividendos, independientemente de la cantidad de los pagos hechos al no empleado durante el año. Debe presentar el formulario 1099-NEC, compensación para no empleados, para cada persona en el curso del negocio a quien le haya pagado lo siguiente durante el año contributivo. Al menos 600 dólares en servicios realizados por alguien que no es su empleado. Pagos en efectivo por cualquier actividad acuática que compre o cualquier persona que se dedique al comercio o negocio de la pesca. Los pagos a un abogado. También debe presentar el formulario 1099-NEC por cada persona que le haya retenido algún impuesto federal sobre la renta. Y se informa en la casilla 4, según las reglas de retención adicional, independientemente del monto de pago. Por lo general, los pagadores tienen que presentar estos formularios a más tardar el 31 de enero. Y no tiene ninguna prórroga automática de 30 días para presentarlos. Salvo que la empresa cumpla ciertas condiciones de dificultad. Recuerde, todo negocio en el que usted es empleado por cuenta propia y que tuvo una persona calificada como contratista independiente debe hacer su contabilidad para determinar el valor que usted le pagó a su ayudante o al contratista independiente durante todo el año para que éste se informe en la forma 1099-NS. Esta persona a su vez va a necesitar esta forma para poder presentar su declaración de impuestos. Y esto es una prueba de ingreso que necesita para poder reclamar cualquier crédito que tenga como reembolso. Muchas gracias. Excelente día. Nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Recuerde, no deje de enviar las formas 1099 antes del 31 de enero. El no hacerlo hará que usted como empresa, como empresario, sea multado. Muchas gracias. 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 Gracias.